Lima lo tiene todo, historia, arquitectura, comida deliciosa, aventura, diversión y gente maravillosa. La capital del Perú se está convirtiendo en una parada obligada en Latinoamérica y cada vez recibe más turistas con ganas de sumergirse en la locura en Lima. Estos son los 5 pasos para conocer y disfrutar una pequeña parte de Lima. Paso 1. ¿Cómo llegar? Cada año llegan a Lima más turistas. Hay una gran cantidad de vuelos nacionales e internacionales que aterrizan en el aeropuerto Jorge Chávez. Elige un vuelo en costamar.com y trata de evitar la llegada en horario de tráfico. Si viajas por tierra, busca un bus que tenga buenas referencias y viaja seguro. Paso 2. ¿Dónde quedarse? Barranco es el distrito ideal para los turistas. No solo por su belleza y su magia, también por su ubicación, por todo lo que tiene para conocer y por el buen trato que tiene con los turistas. Barranco. Un distrito para caminar. Aquí hay todo tipo de hospedajes. Desde cómodos y baratos backpackers bajo el Puente de los Suspiros, donde encontrarán muchos jóvenes disfrutando de Barranco. Hasta el lujoso Hotel B, un hotel boutique donde vivirán la magia barranquina rodeados de arte en una antigua casona del siglo XIX. Aprovecha para recorrer sus calles, el malecón y disfrutar del ambiente relajado. Paso 3. ¿Qué hacer? En Lima se pueden hacer y aprender muchas cosas. Clases de suelo. Huelos en parapente para tener una vista panorámica de la ciudad. Paseos en bicicleta por el malecón para conocer una parte de la ciudad y disfrutar la vista bimar. Recorrer el distrito de Barranco. Visitar restos arqueológicos. Inscribirte en un tour gastronómico. Y visitar el Parque de las Aguas, entre muchas cosas más. Pero nuestro favorito es... Recorrer el Centro Histórico de Lima. Conocer sus plazas. Admirar la arquitectura. Empaparnos de historia y tradición. A las 12 del día se hace el cambio de guardia en el Palacio Gobierno. Un espectáculo gratuito. No puedes dejar el centro sin probar la comida de una taberna antigua como el Cordán. ¡Uf! ¡Delicioso! Pasea por el recorrido Espirón de la Unión. Y da una vuelta por la Plaza San Martín. Paso 4. ¿Dónde comer? Lima es un paraíso para comer. Tiene cientos de restaurantes para todos los gustos y bolsillos. Desde restaurantes muy exclusivos, hasta pequeños lugares donde se come delicioso. Nosotros te recomendamos probar un ceviche maravilloso en Beto. Un pequeño restaurante tradicional en Chorrillos, que empezó siendo un lugar muy pequeño y ahora no para de crecer. Para vivir la experiencia completa, pide un ceviche mixto con conchas negras. Paso 5. ¿Qué te llevas? Somos de Lima, pero admirarla como un turista es completamente distinto. Esta inmensa ciudad ecléctica, llena de movimiento y tradición, tiene mucho para ofrecerle. Déjate llevar por su deliciosa comida, su incomparable centro histórico, su mar y su gente. Recorrer Lima es una gran aventura que te cautivará. Atrévete y recorre el Perú tú también. Recorremos el Perú en buena compañía, junto a Costa Mar Travel y a Panasonic. Atrévete y recorre el Perú tú también.